Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a Dios! En Daniel, capítulo 10, versículo 12, nos dice la Escritura que el ángel le habló a Daniel y le dijo, Dios ha oído tu oración. Desde el primer día que comenzaste a aclamar, Dios oyó tu oración. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.